Hablamos ahora con Isaac Roldán, con sus obras tan maravillosas, que tiene su propio estilo, que él mismo lo ha llamado rondanismo, y hace ya casi un año yo creo que nos viene a visitar. ¿Cómo estás, Isaac? Bien, bien, muy bien. Isaac Roldán, yo encantada de que vengas a verme. Y yo encantado de que me recibáis de nuevo. Porque fíjate que me acordaba yo cuando viniste, porque realmente tus obras son impactantes, estuviste aquí en San Pedro Alcántara con tu propia exposición también, que la trajera aquí a San Pedro para que todos los viésemos, los de Barbella, los de San Pedro, y todo lo alrededor con mucho éxito. Además, tu exposición aquí de San Pedro, que ya hablábamos de ella, que estaba toda inspirada como en los sueños, que todo es muy espiritual. Pero hoy has venido también para transmitirnos otra exposición que haces con unas obras totalmente diferentes, nuevas, y que nos lo va a explicar ahora, cuándo es, todo eso. Si quieres, hacemos un repasito de cómo ha sido todo este año para ti, en qué has trabajado, qué has hecho, y el resultado, que lo vamos a ver dentro de pronto, de poco. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado. Y nada, promocionar un poco la próxima exposición, que la tenemos ya dentro de dos semanas. Muy prontito. O sea, dime la fecha, que yo la tengo aquí anotada para los telespectadores, que no se les olvide, que la apuntéis ya en la agenda, que podéis ir a Mijas, ahí en Laguna. A las lagunas, las cazas de la cultura, la tenemos desde el 18. En la inauguración, ¿no? En la inauguración a las ocho y media de la tarde, hasta el día 13 de septiembre. O sea, que has estado todo este año trabajando en ello, ¿no? He estado trabajando en ella, y aparte de la obra antigua, hay muchos temas nuevos, muchos cuadros y lienzos nuevos, más enfocada un poco a los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos de incertidumbre y un poco de terremotos mentales que hay ahora mismo. Las guerras y todo eso. Las guerras, las crisis. Todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Lo has plasmado, ¿no? Lo he plasmado sin ver las noticias, porque yo no soy muy de ver la tele. Yo soy un despierto, yo no puedo ver la tele. Lo que sientes, ¿no? Lo que siento, lo que percibo. Y es así, ¿no? Lo que está pasando. Claro. Nosotros has sido precisamente hoy, ¿verdad? Que he recibido muchos mensajes por WhatsApp, ¿no? Hablando de eso, de la ayuda humanitaria, ¿no? Para todos los refugiados de la guerra y todas estas cosas que están pasando, ¿no? Claro. Que su gobierno no lo remedia. Es una tragedia total, ¿no? Tenemos que remediarla a nosotros. Bueno, nos has traído, Isabel, nos has traído imágenes muy bonitas. Que mientras que estamos en la entrevista, pues vamos a ir pasando. Tú, si quieres, me vas comentando alguna de ellas, de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que nos has traído para ofrecer a nuestros telespectadores. Vale. Por ejemplo, una colección esta nueva, ¿de cuántas obras se componen? A ver, obras nuevas, pues vamos a ver. Yo tengo previsto que en la exposición haya unos 35 cuadros. De los 35, supongo que la mitad son obras nuevas, obras ya de este año trabajadas. Y aparte de esa obra a pintura, al óleo, también vamos a tener una parte que supongo yo que será en la parte de arriba de la Casa de las Lagunas. Hay una parte de abajo que va a ser para los óleos y un altillo arriba que hace un mismo recorrido, pero por la parte de arriba que va solo de dibujos. Dibujos a lápiz. Y vamos a tener unos cerca de 30 dibujos solo a lápiz, lápiz y folio, donde hay una pureza especial porque eso puede ser como una estructura de comienzo de una obra. Es como los cimientos de una idea plasmada en un papel. Y es muy bonito. Es una cosa que en esta novena exposición que hago, es la primera vez que voy a mostrar mis dibujos. Es como mostrar mi interior. Es como si me desnudara un poco. ¡Qué bonito! Es precioso. Me imagino que has trabajado mucho para poder exponer estas obras nuevas. Y novedosas, ¿no? Porque tú también pintas en una teja, también puedes hacer aquí una obra de arte. Claro que sí. Que el artista lo plasma donde sea, ¿no? Claro que sí. En un papel, en un lienzo, en una teja, en cualquier sitio, puedes plasmarlo, ¿no? Y bueno, esta obra, no sé si hemos dicho el nombre, pero vamos a escucharlo, ¿no? Cómo se titula Los brillos del alma, ¿no? Los brillos del alma... ¿Por qué la has llamado así? La he llamado así por eso mismo, por lo que te he comentado de los dibujos. Porque los dibujos son un poco como el alma de la obra, del cuadro. Siempre se ha obtenido un resultado de una idea, pero si tú estás, por ejemplo, en la playa o trabajando o en una reunión y te viene la idea, la inspiración en ese momento y dices tú, cachis, nada más que no estoy en mi estudio pintando. ¿Y ahora qué hago? Te coges un papel y apuntas la idea. Normalmente es un boceto rápido, una cosa así... O sea, que siempre tienes que ir provisto de algo, ¿no? Para... Claro, la tienes que apuntar, ese es el alma, ahí es donde ya están haciendo la obra. Y ya luego coges y te vas a tu lugar de trabajo y comienzas a mezclar colores y a explosionar un poco los sentimientos y plasma la obra. Claro, eso es así, por ejemplo, como los sueños, ¿no? Tú que trabajas también tanto con los sueños, que hay mucha gente que dice, yo no sueño. Y es que todo el mundo sueña, todo el mundo lo que pasa es que nos levantamos tan rápido pensando lo que tenemos que hacer y no nos acordamos de lo que hemos soñado. Pues hay que tener un papelito en la mesita de noche y apuntar el sueño. Para apuntar los sueños. Yo lo hago. Es una técnica que tengo también. Si hay algún sueño que me impacta, me hace evolucionar en una obra, yo plasmo y capto el mensaje del sueño. Es lo que yo trabajo, la mente subconsciente y el tema un poco paranormal, tan escondido que hay, tan secretamente escondido que tenemos en la sociedad. ¿Qué es artista, artista? Porque tenemos que decir Isaac, que también ha tenido su grupo de músicos, que canta, que hace todo profesor de yoga. Si eres de los más polifacéticos, ¿sigues con tu clase de yoga? Ahora mismo la tengo un poco dejada, pero este año he dado clases. He estado, pero por temas laborales y eso, ahora estoy más para ello, estoy enfocado solo en lo que es la promoción de mi exposición. Pero sí, he dado clases y además es muy necesario para mí no abandonar el yoga. Yo hago yoga todas las mañanas o por lo menos casi todas las mañanas. Y la meditación también es un tema sagrado para mí, porque es lo que hace que yo frene un poco esa explosividad de creatividad o ese tema tan distorsionado que llevo dentro. Y eso el yoga me lo calma y me lo hace, me lo guarda en instantería para que yo la ordene y la utilice. Qué bonito. Bueno, la verdad es que sí es muy necesario cuerpo y mente, ¿verdad? Tenerlo todo en equilibrio, ¿no? El equilibrio. En un momento así, ¿no? Del mundo del artista, ¿no? Que es tan amplio, ¿no? Tan amplio, sí, sí. En tu caso más aún, ¿no? Y de todos estos cuadros que estamos viendo, Isaac, cuéntanos alguno de ellos para ti. ¿Tienen una importancia más revelante que otros para ti? ¿Más simbólico? Cuéntanos y nos lo defines también. A ver, voy a contar un poco sobre la marcha de lo que se va a ver en los brillos del alma. Los brillos del alma es como una terapia que yo regalo a la gente, a todo el que venga a visitar, que esté un poco harto de ese mundo zombi en el que vivimos muchas veces encadenados a voy con prisa, que no llego, llego tarde o no me han pagado, no llego fin de mes. Ese mundo zombi que a veces es como un teatro mental que tenemos grabado, pues yo en mi exposición lo que quiero es transmitir un poco de calma, un poco de... Liberar todo eso. Liberar, un poco de escapar de esa sociedad que tenemos en un sistema zombi que va rodando a través de una idea. Yo quiero decirte, observa mi cuadro y déjate empapar terapéuticamente de los colores, de la cromoterapia y de ese masaje en el alma que transmite mi pintura. Y es lo que yo quiero... Pero por ejemplo, alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la invitación que has hecho tan bonita porque están tus obras, ¿no? En esta invitación. Por ejemplo, ese cuadro... Esto, por ejemplo, pues mira, defíndonoslo ya que estamos ahí para que lo veamos. Sí, mira, está ahí también, ¿no? Está ahí una foto tuya. Sí, quiero comentar tu foto esta tan bonita esa. Vamos a verla también, mira, ¿qué te parece? Esas fotos las ha hecho un gran amigo mío, un fotógrafo en colaboración conmigo. Es muy mística, da un poco de miedo, un poco de... Pero por ejemplo, aquí vemos que es un santo, es un Buda que... Claro, el Buda siempre... Está contigo. Siempre está conmigo y la buena transmisión, la buena... Y me preguntaba yo a Isaac, digo, Isaac, ¿esto has hecho Photoshop por ponerte aquí los colores de la cala? Así que se amate y dice, no, 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 yo es que me pinto entero. Yo que... Yo que... Cuando yo pinto me mancho, me mancho de alegría, que los colores son alegría. Y está ahí, está ahí en la foto que ha quedado preciosa, ¿no? Claro. Bueno, hablábamos de la exposición, que son los de... Vamos a ver bonitos cuadros y cuadros que te transmiten sentimiento, que te transmiten... Si tú tienes la capacidad de reflejarte en los lienzos y de absorber los signos místicos que hay, pues es lo que te digo, es un baño terapéutico. Y tenemos Insomnia, es un cuadro muy lleno de diablitos, de botellitas, de la noche marinera, de la noche de la costa. Son cuadros que reflejan la reverdía de la juventud y ese descanso que busca ya el personaje más maduro o más mayor, que siempre lleva su juventud dentro. Va reflejado todo en ese cuadro. Un cuadro muy místico. Después tenemos... Se ve la luna y todo, ¿no? Tenemos la luna, tenemos ángeles diablitos, tenemos muchas cosas y mucha magia. Mucha magia. Después podemos ver cuadros más bodegones modernos, como yo llamo, como tenemos las zapatillas y el billete, que se pueda apreciar una simple zapatilla y un billete. A ver, cuéntame, porque eso es verdad que me impactó, una zapatilla y un billete. Y un billete. A ver, esto... Es un cuadro tan simple y tan lleno de carga emocional, que simplemente con esos dos detalles ya el cuadro te cuenta. No hace falta explicarlo, solo verlo. Una zapatilla y un billete. O, por ejemplo, Tiempos Colocados, que es un cuadro... Tiempos Colocados es un bodegón en el que se ve un reloj, el reloj del tiempo, pero un reloj de arena. Y el cigarro de la risa... ¡Ahí has colocado! Se llama Tiempos Colocados porque tenemos lo que es el cigarro de la risa, no deja de ser más una cosa necesaria y no necesaria, que puede ser buena o mala en abuso. Simplemente es algo que hay que plasmarlo, que no incita a nada, a nadie, ni nada, solo incita a que tú reflexiones un poco. Claro, porque el tiempo colocado también puede ser que también es un empleo, ¿no? Es un empleo que tú lees... Claro, además son cosas sarcásticas, cosas un poco cómicas, porque en mi pintura también va un poco la alegría y el contar chistes un poco en los lienzos, que tú te rías un poco y que tú digas, no voy a ser tan estricto en esta sociedad, voy a ser un poco más fantasioso. Porque también utilizan muchos coloridos, ¿no? Los colores, la cromoterapia, lo que te hace... Los colores en el alma, en la mente y sobre todo los signos míticos, la pintura superpuesta, que tú puedes ver en un cuadro, tres cuadros, o puedes interpretarlo de tres maneras, depende de la perspectiva y depende... Es una forma de pensar, de ser, la personalidad de cada uno, pues te lleva a pensar una cosa u otra, ¿no? Es lo que yo pretendo, que el espectador diga, pues me ha impactado lo que hace este chaval, lo que hace este pintor. Y lo que yo quiero es dejar una constancia de que hay algo más, que todo no es vivir como un foco, que por desgracia es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, qué bonito, Isá, estamos deseando ya que sea la exposición para ir a visitarla. Vamos a recordar a nuestros telespectadores dónde está la exposición, vamos a explicar un poquito, ¿no? Nos lo explica Isá, para que todo el que quiera ahí está, bueno, a pocos kilómetros, tampoco no hay mucha distancia de Marbella, ¿no? No, no, está lo que es la Casa de la Cultura de Mijas Costa, está... a ver, es muy fácil llegar, eso ya la gente con los GPS y con los ordenadores... Con el móvil y te lleva abajo... Creo que va a estar de 25 días, a ver... O sea, ¿de inauguración a qué hora es? A las 8 y media de la tarde, va a haber un pequeño catering, un catering hecho con todo corazón porque me lo ha subvencionado una empresa que colabora conmigo y va a ser un catering interesante para que la gente, pues, ansie un poco ese hambre de espiritualidad, con un poco de una copita de cortesía y vaya conociendo tranquilamente... Para que disfruta todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos... La vista... Claro, y además, aquel día es interesante que venga la gente a la inauguración porque va a haber más personalidades, va a haber más... Estoy yo, que yo puedo... yo me acerco a todo el mundo... Como tú no estés, Isá, yo ya tengo que yo no voy... Claro que sí, y yo puedo explicar a la gente, pues mira, este cuadro, ¿qué es lo que a mí me transmite esto a mí? Y convenzar un poco con la gente que viene a verlo, a ver mi obra... Pues de verdad, enhorabuena, Isá, enhorabuena una vez más, realmente estás triunfando con tus cuadros porque todo el mundo que lo ve se lleva muy buena impresión de ese rondalismo que tú has creado, tu propio estilo y que es precioso, así que intentaré, haré todo lo posible por ir a verte esta vez. Así que ya sabes que es tu casa también y cuando tengas algo que transmitirnos, aquí estaremos siempre para escuchar tu trayectoria, a ver cómo el artista va evolucionando y va cambiando también esa manera de ser, ¿no? Y nos encanta, así que ahí estaremos apoyándote siempre. Muchas gracias por venir, Isá. Gracias a ustedes y encantado. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hacemos una pausa, vamos a publicidad, enseguida volvemos.